Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Los 120 días de Sodoma Del Marqués de Sade Las guerras considerables que Luis XIV tuvo que sostener durante su reinado, agotando las finanzas del Estado y las facultades del pueblo, descubrieron sin embargo el secreto de enriquecer a una enorme cantidad de esas sanguijuelas, siempre el acecho de las calamidades públicas que provocan en lugar de apaciguar, y eso para poder aprovecharse de ellas con mayores beneficios. El final de ese reinado tan sublime, por otra parte, es tal vez una de las épocas del Imperio Francés en las que se había un mayor número de estas fortunas oscuras, que solo resplandecen con un lujo y unos desenfrenos tan sordos como ellas. Era así el final de ese reinado y poco antes de que el regente intentara, mediante aquel famoso tribunal conocido bajo el nombre de Cámara de Justicia, restituir la fuerza a esa multitud de tratantes, cuando cuatro de ellos imaginaron la singular orgía que nos disponemos a narrar. Sería erróneo imaginar que solo la plebe se había ocupado de esta exacción. Estaba encabezada por grandiosísimos señores, el ducis de Blanguis y su hermano el obispo de, quienes habían conseguido con una a ella unas fortunas inmensas. Son pruebas incontestables de que la nobleza descuidaba tan poco como los demás los medios de enriquecerse por ese camino. Estos dos ilustres personajes, íntimamente unidos tanto en placeres como en negocios con el famoso Doug Zed y el presidente de Curval, fueron los primeros en imaginar la orgía cuya historia escribimos, y después de comunicarla a sus amigos, dos para ser exactos, los cuatro formaron el elenco de actores de los famosos desenfrenos. Desde hacía más de seis años, estos cuatro libertinos, a los que unía una equivalencia de riquezas y de gustos, habían pensado reforzar sus vínculos mediante unas alianzas en las que el libertinaje jugaba un papel mucho mayor que los restantes motivos que sustentaban normalmente tales vínculos. Y he aquí cuáles habían sido sus disposiciones. El duque de Blanquist, viudo de tres esposas, de una de las cuales les quedaban dos hijas, después de descubrir que el presidente de Curval sentía un cierto deseo de contraer matrimonio con la hija mayor, pese a las familiaridades que sabía muy bien que su padre se había permitido con ella, el duque imaginó de repente esa triple alianza. —Bien, queréis a Julie por esposa —le dijo a Curval—, te la entrego sin vacilar, y solo pongo una condición, que no serán celosos, que ella seguirá teniendo conmigo, aunque sea tu mujer, las mismas complacencias que siempre ha tenido, y además, —¿Qué usarán para mí para convencer a nuestro amigo en común, Dorset, de darme a su hija Constance, por la que les confieso que he concebido casi los mismos sentimientos que tú has concebido por Julie? —Pero —dijo Curval—, —Vas a ignorar sin duda que Dorset, tan libertino como tú—, —Sí, sé todo lo que puedes saber —prosiguió el duque—, ¿Acaso a nuestra edad y con nuestra manera de pensar cosas así no se tienen? —¿Crees que quiero una mujer para convertirla en mi querida? —La quiero para servir mis caprichos, para velar, para cubrir una infinidad de pequeños desenfrenos secretos que el manto del inmeneo oculta las mil maravillas. —En una palabra, —La quiero como tú quieres a mi hija. ¿Crees que ignoro tu objetivo y tus deseos? —Nosotros los divertimos, tomamos a las mujeres para hacerlas nuestras esclavas. Su condición de esposas las hace más sumisas que las queridas, y tú sabes el valor del despotismo en los placeres que asaboreamos. En esto entró Dorset. Los dos amigos le pusieron al corriente de su conversación y al tratante, encantado por la ocasión que se le ofrecía de confesar los sentimientos que él había igualmente concebido por Adelaide, hija del presidente, aceptó al duque por yerno a condición de serlo el de Curval. Los tres matrimonios no tardaron en concentrarse. Las dotes fueron inmensas y las cláusulas iguales. El presidente, tan culpable como sus dos amigos, había confesado sin molestar a Dorset su pequeño trato secreto con su propia hija, con lo que los tres padres, queriendo cada uno de ellos conservar sus derechos, convinieron, para ampliarlos aún más, que las tres jóvenes, únicamente unidas de bienes y de nombre a sus esposos, en lo relativo al cuerpo, no pertenecían más a cualquiera de los tres que a los demás. Y de igual manera, a cada uno de ellos habría una pena de los castigos más severos si se atrevían a transgredir alguna de las cláusulas a las que se le sometía. Estaban en vísperas de concertarlo, cuando el obispo de, ya unido por el placer con los dos amigos de su hermano, propuso introducir una cuarta persona en la alianza, a cambio de que le dejaran participar en las tres restantes. Esta persona, la segunda hija del duque, por consiguiente su sobrina, le pertenecía mucho más de lo que se suponía. Había tenido relaciones con su cuñada, y los dos hermanos sabían sin lugar a dudas que la existencia de esa joven, que se llamaba Aline, se debía con mucha mayor seguridad al obispo que al duque. El obispo, que desde la cuna se había encargado de velar por Aline, no la había visto llegar. Cómo es fácil suponer a la edad de los encantos sin querer disfrutar de ellos. Así que en ese punto estaba a la par que sus colegas, y la mercancía que proponían al trato tenía el mismo grado de deterioro y de degradación. Pero como sus atractivos y su tierna juventud la destacaban incluso sobre sus tres compañeras, nadie vaciló en aceptar el acuerdo. El obispo, como los otros tres, se dio manteniendo sus derechos, y cada uno de nuestros cuatro personajes así unidos se encontró pues marido de cuatro mujeres. Se dedujo pues de este arreglo, que conviene resumir para la comodidad del lector, que el duque, padre de Julie, fue el esposo de Constance, hija de Dorset, que Dorset, padre de Constance, fue el esposo de Adelaide, hija del presidente, que el presidente, padre de Adelaide, fue el esposo de Julie, hija mayor del duque, y que el obispo, tío y padre de Aline, fue el esposo de las otras tres cediendo a Aline a sus amigos, con los derechos que seguía reservándose sobre ella. Fueron a una soberbia propiedad del duque, situada en el borbonesado, a celebrar las felices nupcias, y dejó imaginar a los lectores, las orgías que allí se hicieron. La necesidad de describir otras nos quita el placer que sentiríamos en describir estas. A su vuelta, la asociación de nuestros cuatro amigos se hizo aún más estable, y como es importante que les conozcamos bien, un pequeño detalle de sus combinaciones lúbricas servirá. Según creo, para iluminar los caracteres de esos libertinos, en espera de que les remotomemos a cada uno de ellos por separado para desarrollarlos aún mejor. La sociedad había hecho una bolsa común para administrar sucesivamente cada uno de sus miembros durante seis meses, pero los fondos de esta bolsa, que solo debía servir para los placeres, eran inmensos. Su excesiva fortuna les permitía unas cosas muy singulares, y el lector no debe sorprenderse cuando se le diga que había dos millones por año destinados a los únicos placeres de la buena mesa y de la lubricidad. Cuatro famosas alcahuetas para las mujeres e idéntico número de mercurios para los hombres no tenían otra ocupación que buscarles, tanto en la capital como en las provincias, todo lo que, en uno y otro género, podía satisfacer mejor su sensualidad. Celebraban juntos regularmente cuatro cenas por semana en cuatro diferentes casas de campo situadas a los cuatro diferentes extremos de París. En la primera de estas cenas, destinada únicamente a los placeres de la sodomía, solo se admitían hombres. Allí se veía regularmente a 16 jóvenes de 20 a 30 años, cuyas inmensas facultades hacían saborear a nuestros cuatro héroes, en calidad de mujeres, los placeres más sensuales. Eran elegidos por la dimensión de su miembro, y era casi requisito necesario que este soberbio miembro fuera de tal magnificencia que jamás hubiera podido penetrar en mejor alguna. Era una cláusula esencial, y como no ahorraba ningún gasto, rara vez dejaba de cumplirse. Pero para saborear a la vez todos los placeres, sumaban a los 16 maridos un número idéntico de muchachos, mucho más jóvenes y que debían representar el papel de mujeres. Estos se elegían desde la edad de 12 años hasta la de 18, y era preciso para ser admitido, una lozanía, unas facciones, un doné, un pocté, una incencia, un candor muy superiores a todo lo que nuestros pinceles podrían pintar. Ninguna mujer podía ser recibida en estas orgías masculinas, en las que se practicaba lo más lujurioso de todo lo que Sodoma y Gomorra había inventado. La segunda cena estaba dedicada a las muchachas de buen estilo que, obligadas a renunciar a su orgullosa ostentación y la insolencia habitual de su comportamiento, se veían constreñidas debido a las sumas recibidas a entregarse a los caprichos más irregulares y con frecuencia incluso a los ultrajes que gustaban a nuestros libertinos ajecerles. Eran habitualmente 12, y como París no habría podido ofrecer una variación de este género con la frecuencia de vida, esas veladas se alternaban con otras, en las que solo se admitía un mismo número de mujeres distinguidas, desde la clase de los procuradores hasta la de los oficiales. Hay más de 4 o 5 mil mujeres en París, de una u otra de estas clases, a las que la necesidad o el lujo obliga a participar en esta especie de juegos, basta con estar bien servido para encontrarlas. Y nuestros libertinos, que lo eran de manera excepcional, encontraban con frecuencia milagros en esta clase singular. Pero por lo muy honesta que fueran, había que someterse a todo, y el libertinaje que jamás admite límite alguno, se sentía especialmente excitado al obligar a horrores e infamias a lo que parecía la naturaleza y la convención social hubieran debido sustroer de tales pruebas. Una vez allí, había que hacerlo todo. Y como nuestros cuatro malvados, poseían todos los gustos del más crapuloso y del más insignia libertinaje. Esta equiescencia esencial a sus deseos no era cosa fácil. La tercera cena estaba destinada a las criaturas más viles y más mancilladas que puedan existir. A quien conoce los extraíos del desenfreno, este refinamiento le parecería muy sencillo. Es muy voluptuoso revolcarse, por así decirlo, en la basura con criaturas de esta clase. Ahí se encuentra el abandono más completo, la crápula más monstruosa, el embelecimiento más total. Y estos placeres comparados con los saboreados la víspera, o con las criaturas distinguidas que nos han hecho saborearlos, arrojan mucha más sal sobre ambos excesos. Ahí, como el desenfreno era más total, no se olvidaba nada más para hacerlo tan numeroso como picante. Comparecían cien putas en el transcurso de seis horas, y con excesiva frecuencia ninguna de las cien salía entera. Pero no nos precipitemos. Este refinamiento tiene unos detalles a los que todavía no hemos llegado. La cuarta cena estaba reservada a las vírgenes. Solo se aceptaban hasta los quince años a partir de los siete. Su condición daba igual. No importaba su rostro, que debía ser encantador, y la seguridad de sus primicias. Era preciso que fueran auténticas. Increíble refinamiento del libertinaje. No se planteaban ellos sin duda recoger todas estas rosas, y tampoco pudían. Ya que siempre aparecían un número de veinte, y de nuestros cuatro libertinos, solo dos eran capaces de efectuar este acto, pues uno de los otros dos, el tratante, ya no experimentaba la mínima erección. Y al obispo le era absolutamente imposible disfrutar más que de una manera que puede, lo aceptó, deshonrar a una virgen. Pero es que, sin embargo, la deja siempre bien intacta. Daba igual. Era preciso que estuvieran allí las primeras veinte primicias. En las que ellos no estropeaban, se convertían en su presencia en la presa de unos cuantos lacayos tan libertinos como ellos, y que siempre le seguían por más de una razón. Independientemente de estas cuatro cenas, había todos los viernes una secreta y especial, mucho menos numerosa, que las cuatro restantes. Aunque tal vez infinitamente más cara. Solo se admitían a ella a cuatro jóvenes damiselas de buena familia, arrancadas de casa de sus padres a fuerza de astucia y de dinero. Las esposas de nuestros libertinos compartían casi siempre este libertinaje. Y su extrema sumisión, sus atenciones y sus servicios lo hacían aún más picante. Respecto a los banjares que se servían en estas cenas, es inútil decir que reinaba tanto la abundancia como la exquisitez. Ni uno de estos banquetes costaba menos de diez mil francos. Y en ellos se reunía cuanto de más raro y más exquisito puede ofrecer Francia y el extranjero. Los vinos y los licores aparecían con la misma finura y la misma abundancia, así como los frutos de todas las estaciones, incluso en invierno. Y cabe asegurar en una palabra que la mesa del primer monarca de la Tierra no era seguramente servida con tanto lujo y magnificencia. Retrocedamos ahora y pintemos lo mejor que podamos al lector cada uno de estos cuatro personajes en concreto. No bajo un aspecto favorable, no para seducir o cautivar, sino con los mismos pinceles de la naturaleza, que pese a todo su desorden es con frecuencia muy sublime, incluso cuando es más depravada. Pues atrevámonos a decir, de pasada, aunque el crimen no tiene el tipo de delicadeza que se encuentra en la virtud, ¿acaso no es siempre más sublime? ¿Acaso no tiene incesantemente un carácter de grandeza y de sublimidad que domina o dominará siempre sobre los atractivos monótonos y afeminados de la virtud? Nos hablarán de la utilidad de uno o de otro. Es cosa nuestra escrutar las leyes de la naturaleza. Es como cosa nuestra decidir si, siendo el alticio tan necesario como la virtud, no nos inspira tal vez una parte igual de inclinación a uno o a otra, en razón de sus necesidades respectivas. Pero bien, prosigamos. El Duque Blanguis, dueño de los dieciocho años de una fortuna ya inmensa y que incrementó mucho a continuación con sus exacciones, experimentó todos los inconvenientes que nacen en tropel alrededor de un joven rico, famoso, y que no se niega a nada. Casi siempre, en tal caso, la medida de las fuerzas equivale a la de los vicios, y se niega tantas menos cosas cuantas más facilidades tiene para obtenerlas todas. Si el Duque hubiera recibido de la naturaleza unas cuantas cualidades primitivas, quizás estas hubieran equilibrado los peligrosos de su posición. Pero esta madre extravagante que parece a veces entenderse con la fortuna para que esta favorezca todos los vicios que concede a ciertos seres de los que espera unas atenciones muy diferentes de las que la virtud supone. Y eso porque necesita tanto a aquellos como a los otros. La naturaleza, digo, al destinar a Blangis a una riqueza inmensa. La había deparado precisamente todas las inclinaciones, todas las inspiraciones que se precisaban para usar la mal. Con una mente muy perversa y muy maligna, la había dado el alma más malvada y más dura, acompañada de unos desórdenes en los gustos y en los caprichos de los que nacía el horrible libertinaje al que el Duque era tan singularmente propenso. Nacido falso, duro, imperioso, bárbaro, egoísta, tan pródigo para sus placeres como avaro cuando se trataba de ser útil, mentiroso, glotón, borracho, cobarde, sodomita, incestuoso, asesino, incendiario, ladrón, ni una sola virtud comenzaba. Tantos vicios. ¿Qué digo? No solo no reverenciaba ninguna, sino que todas la horrorizaban. Y se le oía decir a menudo que un hombre para ser realmente feliz en este mundo debía no solo entregarse a todos los vicios sino jamás permitirse una virtud y que no solo se trataba de hacer siempre el mal, sino que se trataba también de no hacer jamás el bien. Hay muchas personas, decía el Duque, que solo se entregan al mal cuando su pasión los arrastra. Recuperado de su extravío, su alma tranquila recupera tranquilamente el camino de la virtud y pasando así su vida de combates a errores y de errores a remordimientos. Mueren sin que sea posible decir exactamente qué papel han jugado en la tierra. Dichos seres, proseguía, deben de ser desgraciados, siempre fluctuantes, siempre indecisos, pasan toda su vida desde estando por la mañana a lo que han hecho por la noche, convencidísimos de arrepentirse de los placeres que saborean, se estremecen al permitírselo, de manera que se vuelven a un tiempo tan virtuosos en el crimen como criminales en la virtud. Mi carácter más firme, añadía siempre nuestro héroe, jamás se desmentirá de esta manera. Yo no vacilo jamás en mis opciones. Como estoy siempre seguro de encontrar el placer en lo que hago, jamás acudo o acude a mí el arrepentimiento en votar el atractivo. Firmen mis principios porque desde mis más jóvenes años los establecí con seguridad. Actúo siempre en consecuencia respecto a ellos. Me han hecho conocer el vacío y la nada de la virtud. La odio y jamás me he vuelto a pulver a ella. Me han convencido de que el vicio está hecho para ser siempre a sentir al hombre esta vibración moral y física, fuente de la más deliciosa voluptuosidad. Me entrego a él. Muy pronto me coloqué por encima de las quimeras de la religión absolutamente convencido de que la existencia del creador es un escandaloso absurdo en el que no creen ni los niños. No siento ninguna necesidad de refrenar mis inclinaciones con la intención de complacerlo. Yo he recibido estas inclinaciones de la naturaleza y le irritaría resistiéndome a ellas. Si me las ha dado malas es porque así convenía necesariamente a sus intenciones. Solo soy en sus manos una máquina que ella mueve a su capricho y no hay ni uno de esos crímenes que no le sirva. Cuantos más me aconseja más necesita. Sería un necio si me resistiera a ella. Así que solo tengo leyes contra mis leyes pero yo las desafío. Mi oro y mi fama me colocan por encima de las plagas vulgares que solo deben herir al pueblo. Si se le objetaba al duque en todos los hombres que existían sin embargo unas ideas de lo justo y de lo injusto que solo podían ser fruto de la naturaleza ya que aparecían en todos los pueblos e incluso en aquellos que no eran civilizados respondía a ello que estas ideas solo eran relativas. Que el más fuerte consideraba siempre muy justo lo que el más débil veía como injusto y que si las mudara a ambos de lugar ambos al mismo tiempo cambiarían también de manera de pensar. De ahí concluía que solo era realmente justo lo que daba placer e injusto lo que daba pesar. Que en el instante en que él robaba cien lujos del bolsillo de un hombre hacía algo muy justo para él aunque el hombre robado tuviera que verlo con otros ojos. Que al ser todas estas ideas solo arbitrarias muy loco sería el que se dejara encadenar por ellas. Mediante razonamientos de este tipo el duque legitimaba todos sus desafueros y como le sobraba el ingenio sus argumentos parecían decisivos. Adecuando pues su comportamiento a su filosofía el duque desde su más tierna juventud se había abandonado sin freno a los extrairíos más vergonzosos y más extraordinarios. Su padre fallecido joven y dejándole heredero como ya he dicho de una fortuna inmensa había puesto sin embargo la cláusula de que el joven dejaría disfrutar a su madre durante toda su vida de una gran parte de esta fortuna. Tal coincidio no tardó en disgustar a Blankis y no viendo el malvado más que el veneno para impedir cumplirla se decidió inmediatamente a utilizarlo pero el vibrón principalmente por aquel entonces en la carrera del vicio no se atrevió a actuar por sí mismo. Obligó a una de sus hermanas con las que vivía en relación criminal a asumir la ejecución dándole a entender que si lo conseguía le haría disfrutar una parte de la fortuna que esta muerte pondría en sus manos. Pero la joven se horrorizó de esta acción y el duque viendo que un secreto mal confiado sería tal vez traicionado se decidió al instante a juntar con su víctima a la que él había querido hacer su cómplice. Las llevó a una de sus tierras de donde las dos infortunadas no regresaron jamás. Nada alienta tanto como un primer crimen impune. Después de esta prueba el duque rompió todos los frenos. Tan pronto como algún ser oponía a sus deseos la más ligera cortapisa utilizaba de inmediato el veneno. De los asesinatos por necesidad no tardó en pasar a los asesinatos por voluptuosidad. Concibió el desdichado extravío que nos hace encontrar placeres en los males ajenos. Sintió que una conmoción violente impuesta a un adversario proporcionaba al conjunto de nuestros nervios una vibración cuyo efecto irritando a los espíritus bestiales que fluyen por la concavidad de dichos nervios les obliga a presionar los nervios rectores y a producir tras esta sacudida lo que se llama una sensación lúbrica. En consecuencia empezó a cometer robos y asesinatos por único principio de vicio y de libertinaje. De igual manera que otro para inflamar estas mismas pasiones se contenta por ir de putas. A los 23 años participó con tres de sus compañeros de vicio a los que había inculcado su filosofía en el asalto de una diligencia pública en el camino real violando tanto a hombres como a mujeres asesinándolos después apoderándose de un dinero que seguramente no necesitaban y encontrándose los tres la misma noche en el baile de la ópera a fin de probar la cuartada. Este crimen se produjo dos damiselas encantadoras fueron violadas y asesinadas en brazos de su madre y a eso junto con una infinidad de horrores sin que nadie se atreviera a sospechar de él. Cansado de una esposa encantadora que su padre le había dado antes de morir el joven Blangis no tardó en reunirla con los manes de su madre de su hermana y de todas sus demás víctimas y eso para casarse con una muchacha bastante rica pero públicamente deshonrada y de la que sabía muy bien que era la querida de su hermano era la madre de Aline una de las actrices de nuestra novela y de la que hemos hablado anteriormente esta segunda esposa pronto sacrificada como la primera fue sustituida por una tercera que no tardó en correr la suerte de la segunda desease en el mundo que era la inmensidad de su construcción lo que mataba a todas sus mujeres y como este gigantismo era exacto en todos sus puntos el duque dejaba germinar una opinión que velaba la verdad este horrible coloso daba en efecto a la idea de Hércules o de un centauro el duque medía cinco pies y once pulgadas poseía unos miembros de gran fuerza y energía articulaciones vigorosas nervios elásticos súmenle a esto un rostro viril y altivo unos enormes ojos negros bellas cejas oscuras la nariz aquilina hermosos dientes un aspecto de salud y de frescura unos hombros anchos un torso amplio aunque perfectamente modelado bellas caderas nalgas soberbias las más hermosas piernas del mundo un temperamento de hierro una fuerza de caballo el miembro de un verdadero mulo asombrosamente peludo dotado de la facultad de perder su esperma tantas veces como quisiera en el día incluso a la edad de 50 años que entonces tenía una erección casi continua de dicho miembro cuyo tamaño era de 8 pulgadas justas de contorno por 12 de longitud y tendrán un retrato del duque de Blanguis como si lo hubieran dibujado ustedes mismos pero si esta obra maestra de la naturaleza era violenta en sus deseos ¿en qué se convertía? en Dios mío cuando le coronaba la embriaguez de la voluctuosidad ya no era un hombre era un tigre furioso hay de quien sirviera entonces sus pasiones gritos espantosos blasflemias atroces surgían de su pecho hinchado era como si llamas salieran entonces de sus ojos echaba espumarajos relinchaba se le confundía con el dios mismo de la lubricidad fuera galfuera su manera de gozar sus manos siempre se extraviaban necesariamente y más de una vez se le vio extrangular rotundamente a una mujer en el instante de su pérfida eyaculación una vez recuperado la despreocupación más absoluta sobre las infamias que acababa de permitirse sucedía inmediatamente a su extravío y de esta indiferencia de esta especie de apatía nacían casi inmediatamente nuevas chispas de voluptuosidad el duque en su juventud había llegado a correrse hasta 18 veces en un día y sin que se le viera más agotado en la última eyaculación que en la primera siete u ocho en el mismo intervalo todavía no le asustaban pese a su medio siglo de vida desde hacía unos 25 años se había acostumbrado a la sodomía pasiva y soportaba los ataques con el mismo vijor con que los devolvía activamente el mismo un instante después cuando le gustaba cambiar de papel había soportado en una apuesta hasta 55 asaltos en un día dotado como hemos dicho de una fuerza prodigiosa le bastaba una sola mano para violar a una muchacha lo había demostrado varias veces apostó un día que asfixiaría un caballo entre sus piernas y el animal reventó en el instante que él había indicado sus excesos en la mesa superaban incluso si es posible los de la cama era inconcebible la cantidad de víveres que incluía hacía regularmente tres comidas y las tres eran tan largas como amplias y lo habitual eran siempre diez botellas de vino de borgoña había llegado a ver treinta y apostaba contra cualquiera que podría llegar a cincuenta pero como sobriedad adoptaba el color de sus pasiones tan pronto como los vinos o los licores le habían calentado el cráneo se volvía furioso y había que atarlo y con todo eso ¿quién lo hubiera hecho? pero es cierto que el ánimo responde con frecuencia muy mal a la disposición corporal y un niño decidido hubiera asustado a aquel coloso y desde el momento en el que para deshacerse de su enemigo ya no podía utilizar sus triquiñuelas o su traición se volvía tímido y cobarde y la idea del combate menos peligroso pero en igualdad de fuerzas lo hubiera hecho huir a la otra punta de la tierra sin embargo según la costumbre había hecho una campaña o dos pero había alcanzado tal deshonra en ellas como para abandonar inmediatamente el servicio defendiendo su bajeza con no tanto ingenio como descaro pretendía altivamente que no siendo la cobardía más que un deseo de conservación era totalmente imposible que unas personas sensatas se le reprocharan como un defecto manteniendo absolutamente los mismos rasgos morales y adaptándolos a una existencia física infinitamente inferior a la que acababa de ser trazada se obtenía el retrato del obispo de hermano del duque de Blanguis igual negrura de alma igual inclinación al crimen igual desprecio por la religión igual ateísmo igual trapacería el ingenio más ágil y más diestro sin embargo y mayor arte acerca era a sus víctimas pero un cuerpo esbelto y ligero pequeño y canijo una salud vacilante unos nervios muy delicados una búsqueda mayor en los placeres unas facultades mediocres un miembro muy común pequeño incluso pero aprovechado con tal arte y perdiendo siempre tan poco que su imaginación incesantemente inflamada la hacía tan frecuentemente susceptible como su hermano de saborear el placer aparte de unas sensaciones de tal finura y una irritación del sistema nervioso tan prodigiosa que se desvanecía con frecuencia en el instante de su eyaculación y perdía casi siempre el conocimiento al terminar tenía 45 años de edad las facciones muy finas ojos bastante bonitos pero una fea boca y unos feos dientes el cuerpo blanco sin vello el culo pequeño pero bien hecho y el pene de 5 pulgadas de perímetro por 10 de longitud idólatra de la sodomía activa y pasiva pero más aún de esta última pasaba su vida haciéndose en cular y este placer que jamás exige un gran consumo de fuerzas ajustaba perfectamente a la pequeñez de sus medios hablaremos después de sus restantes gustos respecto a los de la mesa los llevaba casi tan lejos como su hermano pero ponía en ello un poco más de sensualidad monseñor tan malvado como su hermano mayor guardaba en su poder unos rasgos que le igualaban sin duda con las célebres acciones del héroe que acabamos de pintar nos contentaremos con citar uno bastará para mostrar al lector hasta donde podía llegar un hombre semejante y lo que sabía y podía hacer habiendo hecho lo que se le era uno de sus amigos hombre enormemente rico había tenido tiempo atrás una relación con una muchacha de buena familia de la que había tenido dos hijos una niña y un niño sin embargo jamás había podido casarse con ella y la damisela se había convertido en esposa de otro el amante de esta infortunada murió joven pero poseedor sin embargo de una inmensa fortuna sin ningún pariente del que preocuparse planeó dejar todos sus bienes a los dos desdichados frutos de su relación en el hecho de su muerte confió su proyecto al obispo y le encargó esas dos dotes inmensas que repartió en dos carteras iguales y que entregó al obispo recomendándole la educación de los dos huérfanos y que les entregara a cada uno de ellos lo que les correspondía tan pronto como alcanzara la edad prescrita por la ley encareció al mismo tiempo al prevaldo que manejara hasta entonces los fondos de sus pupilos a fin de doblar su fortuna le testimonió al mismo tiempo que tenía la intención de dejar ignorar eternamente a la madre lo que hacía por sus hijos y que exigía absolutamente que jamás él hablara de ello tomadas estas disposiciones el moribundo cerró los ojos y monseñor se vio dueño de cerca de un millón de billetes de banco y de dos criaturas el malvado no titubeó mucho tiempo en tomar una decisión el moribundo sólo había hablado con él la madre debía de ignorarlo todo las criaturas sólo tenían cuatro o cinco años explicó que su amigo al expirar había dejado sus bienes a los pobres y aquel mismo día el vibrón se apoderó de ellos pero no le bastaba con arruinar a las dos desechadas criaturas el obispo que jamás cometía un crimen sin concebir al instante otro nuevo fue provisto del consentimiento de su amigo a retirar a las criaturas de la oscura pensión en la que se le deseducaba y las colocó en casa de personas de su confianza decidiendo desde entonces no tardar en utilizarlas a ambas para sus pérfidas voluptuosidades esperó hasta que cumplieran los trece años el chiquillo fue el primero en alcanzar esta edad se sirvió de él lo doblegó a todos sus desenfrenos y como era extremadamente guapo se divirtió con él cerca de ocho días pero la pequeña no tuvo tanto éxito tuvo muy fea la edad prescrita sin que nada detuviera sin embargo el lúbrico furor de nuestro malvado satisfecho sus deseos temió que si dejaba con vida a las criaturas no acabarán descubriendo algo del secreto que les afectaba las condujo a una propiedad de su hermano y seguro de recuperar de nuevo en crimen las chispas de lubricidad que el gozo acababa de hacerle perder inmoló a ambas a sus feroces pasiones y acompañó su muerte de tan episodios tan picantes y tan crueles que su voluptuosidad renació en el seno de los tormentos a las que le sometió desgraciadamente el secreto es muy seguro y no hay libertino un poco instalado en el vicio que no sepa que poder ejerce el asesinato sobre los sentidos y cuán voluptuosamente determina una eyaculación es una en verdad de la que conviene que el lector se prevenga antes de emprender la lectura de una obra que debe desarrollarse este sistema tranquilo ahora respecto a todos los acontecimientos Monseñor regresó a París para disfrutar del fruto de sus fechorías y sin el mínimo remordimiento por haber traicionado las intenciones de un hombre imposibilitado por su situación de experimentar ni dolor ni placer alguno el presidente de Curval era el decano de la sociedad con cerca de 70 años no 60 años y singularmente deteriorado por el desenfrendo ofreció poco más que un esqueleto era alto enjuto flaco con ojos hundidos y apagados una boca lívida y malsana la barbilla respingona la nariz larga cubierto de pelos como un sátiro espalda recta nalgas blandas y caídas que más parecían dos trapos sucios flotando en lo alto de sus muslos la piel tanajada a fuerzas de latigazos que se podía enroscar alrededor de los dedos sin que él lo notara en medio de eso se ofrecía sin que fuera preciso abrirlo un orificio inmenso cuyo diámetro enorme olor y color le hacían parecerse más a un agujero de excusado que al agujero de un culo y para colmo de encantos entraba en los ámbitos de este puerco de Sodoma dejar siempre esa parte en tal estado de suciedad que se veía incesantemente a su alrededor un rodete de dos pulgadas de espesor al final de un vientre tan arrugado como líbido y fofo se descubría en un bosque de pelos un instrumento que en estado de dirección podía tener ocho pulgadas de longitud por siete de contorno pero este estado era muy excepcional y se precisaba una furiosa serie de circunstancias para determinarlo se producía sin embargo por lo menos dos o tres veces por semana y el presidente enfilaba entonces indistintamente todo tipo de agujero aunque el del trasero de un chiquillo le resultara infinitamente más precioso el presidente se había hecho circuncidar de modo que la cabeza de su polla jamás estaba recubierta ceremonia que facilitaba mucho el placer y a la que deberían someterse todas las personas voluptuosas pero uno de sus objetivos es mantener esta parte más limpia nada más lejos de que esto se cumpliera en curval pues tan sucio de este lado como en el otro esta cabeza descapullada ya naturalmente muy gruesa se ensanchaba ahí por lo menos una pulgada de circunferencia igualmente sucio en toda su persona el presidente que a esto unía gustos por lo menos tan marranos como una persona se volvió un personaje cuya proximidad bastante maloliente no era para gustar a todo el mundo pero sus colegas no eran personas que se escandalizaran por tan poco y ni se mencionaba pocos hombres habían habido sido tan lascivos y tan divertinos como el presidente pero totalmente hastiado totalmente embrutecido no le quedaba más que la depravación y la crápula del libertinaje necesitaba más de tres horas de excesos y de los excesos más infames para conseguir una sensación voluptuosa en cuanto a la eyaculación aunque se produjera en él con mucha mayor fuerza y frecuencia que la erección y casi una vez al día era sin embargo muy difícil de conseguir y sólo se obtenía con cosas tan singulares y con frecuencia tan crueles o tan sucias que los agentes de sus placeres renunciaban muchas veces y esto le producía una especie de cólera lúbrica que en ocasiones por sus efectos funcionaba mejor que sus esfuerzos Curval estaba tan hundido en el senagal del vicio y del libertinaje que le resultaba imposible hablar de otra cosa tenía incesantemente las más sucias expresiones tanto en la boca como en el corazón y las entremezclaba de la manera más enérgica con blasfemias imprecauciones surgidas siempre del auténtico horror que sentía al igual que sus colegas por todo lo relacionado con la religión este desorden de ánimo aumentado aún más por la ebriedad casi continua en la que le gustaba mantenerse le daba desde hace varios años un aspecto de invisibilidad y de embrutecimiento que según decía le resultaba extremadamente delicioso nacido tan glotón como borracho sólo él era capaz de enfrentarse al duque y en el curso de esta historia le veremos realizar proezas de este tipo que asombrarán sin duda a nuestros más célebres comilones Kurbal llevaba unos 10 años sin ejercer su cargo no sólo porque ya no estaba capacitado para ello sino porque creó también que aunque hubiera podido le habrían rogado que no lo hiciera en toda su vida Kurbal había llevado una vida muy libertina le eran familiares todo tipo de descarríos y los que le conocían un poco sospechaban que debía ser a dos o tres asesinatos exaquebrables de inmensa fortuna de que disfrutaba sea como fuere en la siguiente historia de manera verosímil este tipo de exceso poseía el arte de conmoverle poderosamente y a esa aventura que desdichadamente tuvo una cierta notoriedad debió su exclusión del tribunal la referiremos para dar al lector una idea de su carácter Kurbal tenía en la vecindad de su palacete un desdichado mozo de cuerda que padre de una niña encantadora cometía la ridiculez de tener sentimientos en veinte ocasiones por lo menos mensajes de todo tipo habían intentado corromper al desdichado y a su mujer con unas proposiciones relativas a una joven hija sin conseguir quebrantarles y Kurbal el director de estas embajadas y a quien la multiplicación de los rechazos no hacía sino irritar ya no sabía qué hacer para disfrutar de la joven y para someterla a sus divinosos caprichos cuando tuvo la sencilla ocurrencia de torturar en la rueda al padre para conducir a la hija a su lecho el recurso fue tan bien pensado como ejecutado dos o tres tunantes pagados por el presidente se encargaron de ello y antes de fin de mes el desdichado mozo de cordel se había envuelto en un crimen imaginario que parecería que se había cometido en su puerta y que le condujo inmediatamente a las mazmorras de la conserjería el presidente como es fácil suponer se hizo cargo inmediatamente del caso y como no tenía ganas de que se arrastrara en tres días gracias a sus pillerías y a su dinero el desdichado mozo de cordel fue condenado a la tortura de la rueda en vivo sin haber cometido jamás otros crímenes que los que de querer conservar su honor y mantener el de su hija intactos en esto recomenzaron las proposiciones fueron a buscar a la madre se le dijo que solo dependía de ella salvar a su marido que si ella satisfacía el presidente estaba claro que arrancaría a su marido de la suerte horrible que le esperaba no cabía duda la mujer consultó ellos sabían muy bien a quién se dirigiría compraron los consejos y le correspondieron sin tuviar que no debía vacilar ni un instante la propia infortunada lleva llorando a su hija a los pies de su juez este promete todo lo que se quiere pero no tenía la menor intención de mantener su palabra no solamente temía de mantenerla que el marido salvado armara un escándalo al ver a qué precio había impuesto su vida sino que el malvado sentía incluso un deleite mucho más agudo que en hacerse entregar lo que quería sin verse obligado a hacer nada a cambio se había ofrecido a ese respeto episodios malvados a su espíritu con los que sentía aumentar su pérfida lubricidad y aquí lo que hizo para introducir en la escena toda la infamia y toda la saladidad posible su palacete se hallaba enfrente de un lugar donde a veces se ejecutaban los criminales en París y como el delito se había cometido en aquel barrio consiguió que la ejecución se realizara en la plaza de Marras a la hora indicada reunió en su casa a la mujer y a la hija del desdichado todo estaba bien cerrado del lado que daba la plaza de manera que desde los apartamentos donde mantenía sus víctimas no se veía nada de lo que allí podría ocurrir el malvado que conocía la hora exacta de la ejecución eligió ese momento para desvirgar a la chiquilla en brazos de su madre y todo se resolvió con tanta destreza y precisión que se corría en el culo de la hija en el momento en que su padre expiraba tan pronto como terminó dijo a sus dos princesas abriendo una ventana que daba la plaza vengan a ver vengan a ver como he cumplido mi palabra y las desdichadas vieron una a su padre otra a su marido expirando bajo el hierro del verdugo ambas cayeron desmayadas pero curvar lo había previsto todo aquel desvanecimiento era su agonía las dos estaban envenenadas y jamás volvieron a abrir los ojos por muchas precauciones que tomó para envolver todo este acto con las sombras del más profundo misterio algo de todos modos traslució se ignoró la muerte de las mujeres pero hubo vivas sospechas de prevariación en el caso del marido el motivo fue a medias conocido y de todo ello resultó finalmente su jubilación a partir de aquel momento curval no teniendo ya ningún decoro que mantenerse precipitó en un nuevo océano de errores y de crímenes se hizo buscar víctimas en todas partes para inmolarlas a la perversidad de sus gustos por un atroz refinamiento de crueldad y sin embargo muy fácil de entender la clase más desgraciada era la que prefería para lanzar los efectos de su pérfida rabia tenía varias mujeres que buscaban para la noche y el día en los desvanes y en las aurdas todo lo que la miseria podía ofrecer de más abandonado y con el pretexto de socorrerles o les envenenaba cosa que era uno de sus más deliciosos pasatiempos o les atraía a su casa y les inmolaba él mismo a la perversidad de sus gustos hombres mujeres criaturas todo era bueno para su pérfida rabia y cometía excesos que habrían llevado mil veces su cabeza a un candazo de no ser porque su nombre y su oro le preservaron mil veces es fácil imaginar que un ser semejante no tenía más religión que sus dos colegas la detestaba sin duda tan soberanamente como ellos pero tiempo atrás habría hecho más para extirpar la de los corazones pues aprovechando el ingenio que poseía para escribir contra ellas era autor de varias obras cuyos efectos habían sido prodigiosos y estos exitosos que recordaba incensantemente eran también una de sus más preciadas voluptuosidades cuanto más multiplicamos los objetos de nuestros placeres colocar ahí el retrato de Dorset tal como está en el cuaderno 18 encuadernado en rosa juego después de haber terminado el retrato con estas palabras del cuaderno los débiles años de la infancia continuar así Dorset tiene 53 años y esta pequeña estatura gordo robusto rostro agradable y fresco la piel muy blanca a todo el cuerpo y principalmente las caderas y las nalgas absolutamente como una mujer su culo es fresco gordo firme y rollizo pero excesivamente abierto por el hábito de la sodomía su polla es extraordinariamente pequeña apenas dos pulgadas de perímetro por cuatro de longitud no empalma en absoluto sus eyaculaciones que son escasas y muy penosas poco afundantes y siempre precedidas espasmos que le sumen en una especie de furor que le lleva al crimen tiene el pecho como de mujer una voz dulce y agradable y es muy virtuoso en público aunque su mente sea por lo menos tan depravada como la de sus colegas compañero de escuela del duque siguen divirtiéndose diariamente juntos que uno de los mayores placeres de Durcet es hacerse cosquillar el lano por el enorme miembro del duque así son en una palabra querido lector los cuatro malvados con los que voy a hacerte pasar unos cuantos meses te los he descrito lo mejor que he podido para que los conozcas a fondo y nada te sorprende en el relato de sus diferentes extravíos me ha sido imposible entrar en el detalle particular de sus gustos habría dañado pues el interés y el plan general de esta obra divulgándotelos pero a medida que el relato avance bastará con seguirlos con atención y se discernirá fácilmente sus pequeños pecados habituales y el tipo de manía voluptuosa que más complace a cada cual en concreto todo lo que ahora puede decirse en líneas generales es que eran generalmente susceptibles al gusto de la sodomía que los cuatro se hacían en cular regularmente y que los cuatro doraban los culos el duque sin embargo debido a la inmensidad de su construcción y más sin duda por crueldad que por gusto jodía también los coños con el mayor placer el presidente a veces también pero más raramente en cuanto al obispo los detestaba tan soberanamente que sólo su aspecto lo hubiera hecho despalmar por seis meses sólo había jodido a uno en toda su vida el de su cuñada y con la intención de tener una criatura que pudiera procurarle un día los placeres del incesto ya vimos que lo había conseguido respecto a Dulcet idolatraba el culo por lo menos con tanto ardor como el obispo pero disfrutaba de él más accesoriamente sus ataques favoritos se dirigían a un tercer templo la continuación nos desvelará este misterio acabamos los retratos esenciales para la comprensión de esta obra y damos ahora a los lectores una idea de los cuatro esposas de estos respetables maridos qué contraste Constance esposa del duque e hija de Dulcet era una mujer alta delgada digna de ser pintada y modelada como si las gracias se hubieran complacido en embellecerlas pero la elegancia de su estatura no dañaba de nada su frescura no por ello eran menos losana y rolliza y las formas más deliciosas ofreciéndose debajo de una piel más blanca que los lirios conseguían que uno imaginara con frecuencia que el propio amor se daba encarnado de modelarla su rostro era un poco alargado sus facciones extraordinariamente nobles con más majestad que simpatía y más grandeza que finura sus ojos eran grandes negros y llenos de fuego su boca extremadamente pequeña y adornada con los más hermosos dientes que se pudieran imaginar tenía la lengua fina estrecha la más hermosa o hermoso rego cicler y su aliento era más dulce que el mismo aroma de las rosas tenía el pecho generoso muy redondo de una blancura y una firmeza la batistra sus lomos extraordinariamente combados llevaban por una caída deliciosa el culo más exactamente y más artísticamente tallado que la naturaleza hubiera podido producir en mucho tiempo era completamente redondo no muy grueso pero firme blanco rollizo y entreabriéndose únicamente para mostrar el agujerito más amplio gracioso y delicado un tierno matiz rosado coloreaba este culo encantador asilo de lo más dulce placer de la lubricidad pero Dios mío cuán poco tiempo conservó tantos atractivos cuatro o cinco ataques del duque marchitaron pronto todas las gracias y Constance después de su matrimonio no tardó en ser la imagen de un bello lirio que la tempestad acababa de deshojar dos muslos redondos y perfectamente moldeados sostenían otro templo menos delicado sin duda pero que ofrecía al sectario tantos atractivos como mi pluma se empeñaría inútilmente en describir Constance era casi virgen cuando el duque la esposó y su padre el único hombre que ella había conocido la había como hemos dicho dejado perfectamente intacta por ese lado los más hermosos cabellos negros que caían en bucles naturales por encima de los hombros y cuando quería hasta el bonito pelo del mismo color que sombreaba el voluptuoso coñito se volvían un nuevo adorno que me hubiera parecido culpable omitir y acababan de prestar a esta criatura angelical de unos 22 años de edad todos los encantos que la naturaleza puede prodigar a una mujer a todos estos atractivos Constance unía un espíritu justo agradable e incluso más elevado de lo que hubiera debido ser en la triste situación en que la había situado la suerte cuyo horror ella percibía claramente y habría sido sin duda mucho más feliz con una sensibilidad menos delicada Durcet que la había educado más como una cortesana que como una hija y que se había ocupado más de darle talento que buenas costumbres no había podido sin embargo destruir en su corazón los principios de honestidad y de virtud que parecía que a la naturaleza se había complacido en grabar no tenía religión y jamás la habían hablado de ella jamás había soportado que ejerciera ninguna práctica pero todo esto no había apagado en ella ese pudor esa modestia natural independientes que las quimeras religiosas y que un alma honesta y sensible borran con mucha dificultad nunca había abandonado la casa de su padre y el malvado desde la edad de 12 años la había utilizado para sus crapulosos placeres ella encontró mucha diferencia en los que el duque saboreaba con ella su físico se alteró sensiblemente de esta distancia enorme y a la mañana siguiente de que el duque la desvirgara sodomicamente cayó grafemente enferma creyendo que su recto totalmente perforado había sido la causa pero su juventud su salud y el efecto de algunos medicamentos no tardaron en devolver al duque el uso de este camino prohibido y la desdichada Constance obligada a acostumbrarse a este suplicio diario que no era el único se restableció por completo y se habituó a todo Adelaide esposa de Durcet e hija del presidente era una veldad quizás superior a Constance pero de un tipo completamente distinto tenía 20 años de edad bajita delgada extremadamente débil y delicada digna de ser pintada en los más hermosos cabellos rubios del mundo un aire de interés y de sensibilidad esparcido por toda su persona y principalmente en sus facciones le daba el aspecto de una heroína de novela sus ojos extraordinariamente grandes eran azules expresaban a la vez la ternura y la decencia dos largas y fijas cejas pero singularmente trazadas adornaban una frente poco amplia pero de tal nobleza y tal atractivo que diríase que era el templo mismo del pudor su nariz estrecha un poco ceñida por arriba descendía insensiblemente en una forma semi aquilina sus labios eran finos bordeados el más vivo rosicler y su boca un poco grande el único defecto de su celestial fisonomía solo sabría para dejar ver 32 perlas que la naturaleza habría parecido sembrar entre rosas tenía el cuello un poco largo singularmente modelado y por un hábito bastante natural la cabeza siempre un poco inclinada sobre el hombro derecho sobre todo cuando escuchaba pero cuánta gracia le confería esta interesante actitud el pecho era pequeño muy redondo muy firme y muy enhiesto pero apenas bastaba para llenar la mano eran como dos manzanitas que el amor como retosando había traído allí del jardín de su madre el torso estaba un poco hundido y además lo tenía muy delicado su vientre era liso y como de satén un pequeño montículo rubio poco poblado servía de peristilo al templo donde Venus parecía exigir su homenaje este templo era estrecho hasta el punto de no poder ni siquiera introducir un dedo sin hacerla gritar y sin embargo gracias al presidente desde así acerca de dos lustros la pobre niña no era virgen ni por allí ni por el otro lado delicioso que todavía nos queda por dibujar cuántos atractivos poseía este segundo templo qué línea de flancos qué corte de nalgas cuánta blancura y rocicleas reunidas pero el conjunto era un poco pequeño delicado en todas sus formas Adelaide era más el esbozó del modelo de la belleza parecía que la naturaleza sólo hubiera querido indicar que Adelaide lo que había pronunciado tan majestuosamente en Constance si se entreabría aquel culito delicioso aparecía un capullo de rosa que la naturaleza quería presentar en toda su frescura y en el más tierno rociclero pero qué estrecho qué pequeñez sólo con infinitos esfuerzos el presidente lo había conseguido y no había podido renovar esos asaltos más que dos o tres veces Dorset menos exigente la hacía poco desdichada a este respecto pero desde que era su mujer con cuántas otras complacencias crueles con qué cantidad de otras peligrosas sumisiones no tenía que compensar este pequeño favor y además entregada a los cuatro libertinos como lo estaba por el acuerdo tomado cuántos crueles asaltos le quedaban por soportar tanto en el estilo del que Dorset le perdonaba como en todos los demás Adelaide tenía el espíritu que sugería su rostro o sea extremadamente novelesco buscaba con el mayor placer los lugares solitarios y con frecuencia vertía en ellos lágrimas involuntarias lágrimas que apenas analizan y que diríase que el presentimiento arrancaba de la naturaleza había perdido hacía poco a una amiga que idolatraba y esta terrible pérdida se presentaba incesantemente en su imaginación como conocía a su padre a la perfección y sabía hasta qué punto llevaba el extravío estaba persuadida de que su joven amiga se había convertido en víctima de las perversidades del presidente porque nunca había logrado convencerla para que le concediera determinadas cosas y el hecho no carecía de fundamento se imaginaba que algún día le haría a ella algo parecido cosa nada improbable el presidente no había tenido con ella respecto a la religión la misma tensión que Durcet se había tomado por Constance pues había dejado nacer y fomentar el prejuicio pensando que sus discursos y sus libros lo destruirían fácilmente se equivocó la religión es el alimento de un alma de la complexión de la de Adelaide por mucho que predicara el presidente y le hiciera leer la joven siguió devota y todos los extravíos que ella no compartía que odiaba y de lo que era víctima no conseguían sino reafirmarla en las quimeras que constituían la dicha de su vida se ocultaba para rezar a Dios se escondía para cumplir sus deberes de cristiana y siempre era castigada muy severamente o por su padre o por su marido tan pronto como el uno o el otro lo descubrían Adelaide sufría todo con paciencia compensidísima de que el cielo un día la compensaría su carácter además era tan dulce como su espíritu y su beneficencia una de las virtudes que la hacían más detestable para su padre llevaba hasta el exceso Curval irritado contra esta clase vil de la indigencia sólo procuraba humillarla envilecerla aún más o encontrar víctimas en ella su generosa hija por el contrario habría prescindido de su propia subsistencia para buscar a la del pobre y a menudo se la había visto ir a llevarla escondidas todas las sumas destinadas a sus placeres al fin Dorset y el presidente la reprendieron y la amonestaron tanto que la corrigieran de este abuso y le quitaron absolutamente todos los medios Adelaide no teniendo más que lágrimas para ofrecer al infortunio iba todavía a derramarla sobre sus males y su corazón impotente pero siempre sensible no podía dejar de ser virtuoso supundía que una desdichada mujer se disponía a prostituir a su hija para el presidente porque el extrema necesidad lo obligaba a hacerlo el encantado libertino ya se preparaba para este placer que era de los que más le complacían Adelaide hizo vender un secreto uno de sus trajes para que entregaran a continuación el dinero a la madre y la desvió mediante esta pequeña ayuda y algún sermón del crimen que iba a cometer enterado de ello el presidente su hija todavía no estaba casada se entregó contra ella tanta violencia que su hija pasó 15 días en cama y todo eso sin que nada pudiera detener el efecto de los tiernos movimientos de esta alma sensible Julie esposa del presidente e hija menor del duque habría eclipsado a las dos anteriores de no ser por un defecto capital para muchas personas y que tal vez era lo único que había decidido la pasión de Curval por ella hasta tal punto es cierto que los efectos de las pasiones son incomprensibles así que su desorden fruto del hastío y de la saciedad solo puede compararse a sus grandes extravíos Julie era alta bien formada aunque muy gorda y rolliza los más hermosos ojos oscuros imaginables la nariz encantadora las facciones notables y graciosas los más hermosos cabellos castaños el cuerpo blanco y deliciosamente gordo un culo que hubiera podido servir de modelo para el esculpio Praxiteles el coño caliente estrecho y de un disfrute tan agradable como pueda ser lo semejante local la pierna hermosa y el pie encantador pero la boca peor adornada los dientes más infectos y una suciedad habitual en todo el resto del cuerpo y principalmente en los dos templos de la lubricidad que ningún otro ser repito ningún otro ser salvo el presidente sometido a los mismos defectos llamándolo sin duda ningún otro ser seguramente pese a todos sus atractivos se hubiera quedado con Julie pero Curval estaba loco por ella recogía sus más divinos los placeres de esa boca hedionda llegaba al delirio besándola y en cuanto a su suciedad natural lejos de reprochársela le excitaba tanto que había conseguido finalmente que estableciera un total divorcio con el agua a estos defectos de Julie se sumaban algunos otros pero menos desagradables sin duda era muy glotona sentía inclinación por la bebida tenía escasa virtud y creo que de haberse atrevido el puterío la habría asustado un poco educada por el duque en un abandono total de principios y de buenas costumbres adoptaba en buena parte esta filosofía y no cabe duda de que podía ser un súbdito de ella pero por defecto también muy extravagante de libertinaje sucede con frecuencia en una mujer con nuestros defectos nos gusta mucho menos para nuestros placeres que otra que solo posee a virtudes la una se nos parece no la escandalizamos la otra se asusta y Ete hay un clarísimo atractivo de más el duque pese a la enormidad de su construcción había disfrutado de su hija pero se había visto obligado a esperar hasta los 15 años y pese a ello no había podido impedir que quedara muy dañada por la aventura hasta el punto de que deseando cazarla se vio obligado a interrumpir sus goces y a contentarse con placeres menos peligrosos aunque por lo menos igual de fatigosos Judy ganaba poco con el presidente cuya polla sabemos que era muy gruesa y además por sucia que ella fuera debido a su inteligencia no se ajustaba en absoluto a la porquería libertina del presidente su querido esposo Aline hermana pequeña de Judy y en verdad hija del obispo estaba muy alejada tanto de las costumbres como del carácter y los defectos de su hermana era la más joven de las cuatro apenas tenía 18 años una carita picante fresca y casi traviesa una naricita respingona unos ojos oscuros llenos de vivacidad y de expresión una boca deliciosa un talla esbelto aunque menudo metida en carnes la piel un poco oscura pero suave y bonita el culo un poco gordo pero bien moldeado el conjunto de las nalgas más voluptuosas que se puede ofrecer a la vista del libertino un pubis oscuro y bonito el coño un poco bajo el llamado a la inglesa pero muy estrecho y cuando fue ofrecida a la asamblea ella era totalmente virgen seguía haciéndolo en la fiesta cuya historia escribimos y ya veremos cómo fueron arrebatadas estas primicias respecto a las del culo el obispo llevaba ocho años disfrutando tranquilamente de ellas todos los días pero sin conseguir que su querida hija se aficionara porque pese a su aire travieso y alegre solo se prestaba a ello por obediencia y todavía no había demostrado que el más ligero placer le hiciera compartir las infamias de las que era diariamente víctima el obispo la había dejado en una ignorancia profunda apenas sabía leer y escribir e ignoraba por completo lo que era la religión su espíritu natural tendía a la niñería contestaba chistosamente jugaba quería mucho a su hermana detestaba soberanamente al obispo y temía al duque como al fuego el día de bodas cuando se vio desnuda en medio de cuatro hombres lloró e hizo todo lo que le pidieron sin placer y sin humor era sobria muy limpia y no tenía más defectos que un exceso de pereza la indolencia dominaba en todas sus acciones y en toda su persona pese al aire de vivacidad que sus ojos anunciaban detestaba al presidente casi tanto como a su tío y Durcet pese a que la trataba sin miramientos era sin embargo el único por el que no parecía sentir ninguna repugnancia así eran pues los ocho personajes principales con los que vamos a hacerte vivir mi querido lector esta siguiente historia ya es hora de desvelarte ahora el objeto de las singulares placeres que se proponían y eso es algo que seguramente encontrarás pecaminoso eso es algo